Kinov Tokio es un juego de 2 a 6 jugadores muy rápido y muy entretenido en el cual un jugador tiene que intentar hacerse con Tokio, destruirlo, matar monstruos con su gran monstruo. Dentro del juego hay muchos monstruos que poder elegir. Podemos elegir una copia barata de Godzilla, copia barata de los alienígenas, copia barata de un robot, copia barata de Cthulhu o el mejor de todo es la copia barata de King Kong, el King. Hay dos objetivos dentro de este juego. Por un lado, podremos sumar puntos dentro de nuestro dial y a medida que alcancemos puntos, si llegamos en algún momento a los 20 puntos, ganaremos inmediatamente la partida. Otra manera es, si todos los demás monstruos a medida que van sufriendo heridas se quedan con cero heridas, modirán. Y si tu personaje es el último, ganarás la partida. Los turnos son muy sencillos. En todo momento tiene que haber alguien que sea el rey de Tokio, que se encuentre aquí. En el primer turno, para ver quién empieza y quién empieza ahí dentro, y luego se tirarán los dados. A que el que saque más símbolos de garras, será el que empiece el juego estando en el centro. A medida que empiece el turno, si un jugador está en el centro, salvo en el primer turno, se llevarán dos puntos de victoria inmediatamente. Si alguien atacase al que está dentro y se decide retirar, esa figura ocupará ser el rey y ganará un punto de victoria. En el juego se puede hacer solamente una acción, que es tirar dados. Así que, el jugador cogerá sus seis dados, los tirará, y decidirá cuáles de estos repetir. Entonces apartará los dados y tendrá dos repeticiones. En total, tres tiradas al turno. Por ejemplo, se quedan los dos corazones y la agarra. Entonces, estos los tiran, y se parta unos, y para la última repetición puede coger dados que ya hubiese apartado. Pero la tirada será definitiva. En este caso, tendríamos dos garras, un corazón, y uno de cada punto. Las tiradas de puntos necesitan que al menos haya tres del mismo tipo. Por cada una adicional del mismo tipo se sumará un punto extra. Entonces, si hubiese tres de valor uno, se llevará un punto. Si fuesen tres de valor dos, se llevarán dos puntos. Tres de valor tres, se llevará tres puntos. Y como he dicho, por cada adicional, un punto adicional. Cuatro de valor tres, se dan cuatro puntos. Cinco de valor tres, se dan cinco, etc. Los personajes que estén dentro de Tokio no podrían usar los corazones para recuperar virus. Sin embargo, cada vez que hagan daño a un jugador, se lo dan a todos los jugadores que estén fuera. Y así podrían acabar con ellos antes. Otro de los resultados que puede obtenerse es un rayo. Esto da poder, que es el dinero en este juego. Se podrían acumular cubitos de poder verdes. Una vez que un jugador tenga los suficientes cubos, podrá comprar en su turno cualquiera de las tres cartas que hay en el mercado. Entonces, pagará por la carta, la dejará al lado de la ficha de personaje, y salga otra carta para compensar las compras. Así siempre habrá tres cartas. Y estas han sido las reglas. La única importante es que el que está en medio no puede cuidarse, con lo cual le van a hacer mucho daño, y si en algún momento le matan, perderá la partida. Es un juego sencillo y fácil de jugar. Este juego ha sido cortesía del círculo de Isengard. Y os recuerdo que del 14 al 15 de diciembre, tienen su friki gordo. Bueno, pues el King of Tokyo es un juego muy adecuado para la gente que se quiera iniciar a los juegos de mesa, porque tiene un factor de aprendizaje muy rápido, porque tiene unas reglas muy sencillas, y los turnos son muy ágiles. Es un juego que tiene un factor azar bastante elevado, pero también es muy divertido por los tiches que puede provocar entre las personas que juegan. Para los más jugones es un juego ideal para entrejuegos más complicados, o para esas tardes en las que estás con gente que sabe jugar menos que tú, y ya me tezca introducirlos en el mundo de los juegos de mesa. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, añade favoritos o comparte. Si tienes una duda o sucedencia, deja un comentario. Así que te espero en la próxima. Este vídeo se ha grabado en las Frequio Olimpiadas 2015. Imagino que este año ya no os veré, pero espero que para el próximo no faltéis. ¡Hasta pronto!